mientras crecían en una ciudad de latinoamérica unos jóvenes tenían un sueño en 2007 filmaron un vídeo para traerlo y triunfar en nueva york pero el vídeo no fue suficiente y decidieron hacer tablas franelas vídeos fotos y hasta comida para mostrarle al mundo su cultura su historia y su entorno en un lugar donde gente cree que sólo hay selva indios y animales salvajes también existen concreto ghettos edificios música e inclusive patineteros quienes ahora imponen su propio estilo si no lo ves, es como que las madras te van a dejar está tan emocionada que empezamos a brincar a saltar y y y y y y y y Una salgadita, qué cómico, ¿verdad?